Bienvenido a público, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí estoy Vidal Chuchi en un nuevo video para Cinemania Bueno gente, el día de hoy pues tenemos un top, porque ya dije, ya conté muchas historias, yo creo que ya es hora de hacer algo diferente Porque si no van a pensar que este canal solo lee de historias y pues no de historias, también es de tops, así que pues también droga Así que gente, también va a ver un top el día de hoy, el día de hoy tenemos un top 5 películas basadas en hechos reales Ustedes dirán, qué original eres, qué buena onda eres al hacer este top, pero pues ustedes no saben lo difícil que es para mí Pensar en un top, en una idea y crearla, escribir guión, así que pues ustedes apóyenme y vamos con el top, empieza el top, ya, ya empiezo, ya empiezo Número 5, Lo imposible, 2012, diciembre del año 2004, María Henry y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia Para pasar sus vacaciones de navidad, descansando en la playa Una mañana mientras se encuentran todos en la piscina del complejo, a orillas del mar, un tremendo tsunami destroza el hotel Al mismo tiempo que gran parte de la costa del sudeste asiático Las vidas de millones de personas cambiaron para siempre, esta es la historia de esta familia, claro que sí Número 4, 127 horas 2010 Está basado en la historia real de Aaron Ralston, un escalador estadounidense que al realizar una excursión al parque nacional Robert's Rose Tras un trágico accidente queda atrapado bajo las rocas durante más de 5 días Haciendo uso de su cámara documenta sus insistentes por escapar de la terrible situación y las medidas que debe tomar para su supervivencia Número 3, Sobre la cuerda floja, 2015 Durante la madrugada del 7 de agosto de 1974, el equilibrista y artista de la cuerda floja, Philippe Petit Realizó la hazaña que se denominó como el crimen artístico del siglo Con la ayuda de un cercano grupo de amigos pondría en práctica su sueño Que sería recorrer el inmenso vacío entre las ahora extintas torres gemelas del World Trade Center United States Número 2, En busca de la felicidad 2006 En busca de la felicidad es una película basada en hechos reales y protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith Will Smith es Chris Gardner, un hombre que decidido a darle a su familia una vida mejor se embarca en un negocio que termina haciéndole mal El señor Gardner se queda en paro abandonado por su mujer y sin hogar en poco tiempo Tendrá que sacar a su hijo en adelante en unas condiciones absolutamente terribles Tendrá que luchar para conseguir un trabajo mejor, para alcanzar su sueño y para darle un futuro mejor a ese pobre niño que huele a caca Número 1, Siempre a tu lado 2009 Basada en la historia real que narra la lealtad de un perro Akita llamado Achiko, apodado Hachi Este pero acompaña a su amo Parker, un profesor universitario a la estación de tren cada mañana para desperdice de él Y luego regresa cada tarde para darle la bienvenida y unos besitos en la boquita, ¿no? Pero su rutina se ve rota por una desgracia, la historia de Hachi es un cuento para todas las edades que no describe la devolución de un perro fiel a su amo Y de cómo él, el más simple de los actos, puede llegar a ser el más grande gesto Claro que sí, esto es todo, bye Bueno gente, espero que te haya gustado el video de hoy, espero que hayas dicho no manches Este güey si le está echando ganas, apóyenlo, échenle más ganas Así que suscríbete Si te gustó recuerda que puedes dejarme tu like aquí abajito También te puedes suscribir Compartirlo en tus redes sociales para que crezca el canal de Cinemanía Y echamos más de un millón porque ya casi llegamos al millón Si no, no nos queda así gente, nos vemos en el próximo video Bye, hasta la próxima ¡Suscríbete!